Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de esta vigésima edición del Belén Monumentales de los Dioramas, que representan una de las actividades más importantes y de las tradiciones que tiene la ciudad, como son los belenes. Daros la bienvenida a todos al Museo de la Ciudad. Querido alcalde, querida presidenta de la Asociación de Belenistas, querida Soledad Ayuso, belenistas, también saludo a algunos de los miembros que habéis estado trabajando durante tanto tiempo para ofrecernos algo que va a ser maravilloso y sorprendente. Y también saludar a todos, pero en especial a José Luis López, que también será el encargado de explicarnos algunos de los secretos que nos develan detrás de esa cortina. Saludar también a compañeros de corporación, querida Blanca, Carlos, Sito, que habéis querido también acercaros aquí a este momento tan especial. El Museo de la Ciudad abre esas puertas. Esa Navidad que inaugurábamos hace unos días, pues hoy, ya digo, en un momento va a desvelar algo, un secreto muy bien guardado durante tanto tiempo trabajado y que nos traslada a esas tradiciones más profundas, a esas grandes figuras que nos va a representar y, además, con un personaje muy especial que yo tampoco voy a desvelar, con ese personaje especial que nos va a llevar a través de esas calles, de esas calles entoldadas de ese oriente para recrear, pues como no puede ser de otra manera, el nacimiento de Jesucristo, pero con todos y cada uno de los personajes principales que componen, pues ya digo, esa Navidad y esas tradiciones. Agradeceros, como no puede ser de otra manera, Soledad, pues todo el trabajo que habéis hecho. El Museo de la Ciudad prácticamente es vuestra casa y, como decían en el colegio, Navidad es todo el año. Bueno, pues para ellos también Navidad es todo el año y a todos los que habéis trabajado, ya digo, para hacer tan especial esta Navidad en la ciudad de Badajoz. Lo primero y principal es agradecer a la Asociación Belenista de Badajoz su compromiso con la ciudad. Son 20 ediciones ya que se hice pronto y no es que sea tradición de Badajoz, sino que es la mejor tradición de Badajoz. Y desde aquí lo que quiero es agradeceros el esfuerzo, el sacrificio, la cantidad de horas de estudios que hay detrás de un Belén para recrear y para transmitir cómo se vivía en la Palestina del siglo I. No es una cuestión caprichosa, sino que también tiene horas de estudio, de investigación y de lectura. Y por eso yo creo que es importante también poner en valor que no es una mera recreación artística, sino también un estudio histórico de una época y de una zona concreta. Y eso tiene su mérito y hay que reconocerlo también. Aquí lo vamos a tener desde hoy hasta el día 5 de enero. O sea, que yo desde aquí lo que hago es invitar a toda la ciudadanía a que lo pueda visitar y agradecer, como siempre, a la Concejalía de Cultura, a Paloma y a María, que, como siempre, se hayan mostrado no solo predispuestas a hacerlo, sino de manera voluntariosa a acceder a los espacios públicos municipales, como es el Museo de la Ciudad, no solo para que podamos disfrutar del Belén, sino también de los dioramas. Y también agradecer, agradecer –y yo creo que es una muestra de éxito del trabajo que se hace– que los 22 dioramas sean obra de gente, de socios de la propia asociación y, por tanto, de gente de la ciudad, que también de esa forma y de esa manera quiere ayudar a hacer de esta Navidad una Navidad especial. Todas las Navidades son especiales. Esta yo creo que tenemos que hacerla más especial todavía por la situación que vivimos. Creo que es un momento también de recuperar cierta normalidad, a ver si este virus nos lo permite. Y, sobre todo, volver un poco a las esencias o intentar volver a las esencias, el recogimiento, las familias, el poder disfrutar de nuestros seres queridos de esta época de fiesta, pero también, en este caso, para aquellos que crean también de oración y de recogimiento. Y, a partir de aquí, disfrutar de todo lo que el arte, todo lo que la sociedad civil de la ciudad de Badajoz nos puede ofrecer. Es una ciudad abierta, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad, además, que está muy orgullosa de sus tradiciones. Y, como decía al principio y ya para cerrar, esta es una de las mejores tradiciones de la ciudad. Así es que muchas gracias a todos. Vamos a inaugurarlo, vamos a disfrutarlo y quedáis todos invitados. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, señora alcalde, señora confesadora de Cultura, amigos, compañeros belenistas y amigos todos que estáis con nosotros compartiendo este acto tan importante para nosotros como es la inauguración de una nueva edición del Belén Monumental y los Dioramas. Este año, bueno, pues hemos retomado, como casi siempre, nuestra tarea de ofreceros esta exposición. Para nosotros es un orgullo compartir con vosotros este nuestro, vuestro, Belén y Dioramas. Solamente quiero daros unas cuantas de notas, porque quisiera que el Belén Monumental lo explicara José Luis López Zaparro, que ha sido el director artístico del Belén. Solamente deciros, con respecto al Belén, que este año por fin hemos conseguido quitar la tarima, la tarima que nos venía siendo una barrera arquitectónica para las personas mayores, para todas aquellas personas que tienen una minusvalía. Este año hemos hecho un esfuerzo económico de hacer esto. Tenéis que tener un poquito de cuidado, porque parece que, como está inclinado, va a ser más allá la barrera y no os vayáis a tropezar sobre todo los mayores. Otra de las cosas que quiero es que en el Belén que vais a ver, bueno, pues están presentes las nuevas tecnologías. Y quiero hacer un guiño así de un acertijo. Hay una figura, veréis que hay varias clases de figuras que luego se lo voy a explicar. Hay una figura que está hecha con tecnología 3D. Yo no os voy a decir cuál, a ver si vosotros la encontráis y sabéis cuál es. En cuanto a los dioramas, este año seguimos la tradición del año pasado, cortita tradición, pero hemos conseguido que los 22 dioramas de la exposición estén hechos por asociados de la asociación. O sea, que no hemos tenido que traer de fuera ningún diorama, porque los 22 dioramas están hechos por nosotros. Una novedad que tenemos este año en los dioramas, que ya queríamos nosotros hacía tiempo, pero no veíamos la manera. Pero el año pasado insistió, sobre todo Paloma y María insistieron en que haber la posibilidad, porque nosotros les explicamos los dioramas, pero luego las personas que van viendo los dioramas a veces no captan la esencia de lo que allí está representado, o por lo menos la intención de la representación que nosotros hemos querido plasmar. Entonces, hemos puesto unas leyendas al lado, en las tapetas de los dioramas. Hemos expuesto unas leyendas con luz que algunas veces… Yo esta mañana he tapado un poco el de mi diorama, porque mi diorama tiene muy poca luz y, entonces, deslumbraba. Ya iremos poquito a poco ajustando esas medidas. Otra novedad… Bueno, en primer lugar, el año pasado no hicimos la revista en papel, por las circunstancias que estábamos viendo. Las hicimos en online, con un código QR que, bueno, el que quiso se pudo descargar. Este año hemos vuelto otra vez al papel. De todas maneras, en estos días primeros de la exposición, cuando ya la revista, que se abre hoy, la podamos colgar en nuestra página web, pues entonces le haremos el código QR para que el que quiera, no hace falta que la tenga en papel y la tenga en código QR. También podremos poner en el código los… Este año también se van a hacer los dos certámenes que hacemos, el de fotografía y el de dibujo para niños. Vais a tener los papeles para la inscripción en la mesa, pero también vais a tener… Poderlos descargar online. La revista de este año tiene dos novedades. Una, que toda la composición de la revista, toda la redacción de la revista y la maquetación de la revista ha estado a cargo de María José… María José Mateos Pombero, por favor, que está aquí con nosotros. Ella ha sido la encargada, que ha llevado muchas horas de trabajo y muchos desvelos. Te damos las gracias, María José, por tu gran trabajo. También hemos querido incorporar en la revista a belenistas de renombre a nivel de España, que han colaborado con nosotros en el apartado de técnicas. Nos han mandado un artículo un belenista de la Asociación Belenista de Fuente Álamo de Murcia, Francisco Rosique, y otro de la Asociación Belenista de Pamplona, Ignacio Fernández Chocarro. Este año hemos también inaugurado un nuevo almacén. Nosotros tenemos un almacén donde tenemos, porque tenemos ya 250 dioramas y, claro, necesitamos un espacio amplio para poderlos guardar. El que teníamos se nos quedaba pequeño, pero, además, lo teníamos infectado de ratas y, entonces, nos han destrozado verdaderas obras de arte que hemos tenido que tirar. Hemos buscado un nuevo local que nos está suponiendo un incremento en los gastos de la Asociación, grandísimo, y, por lo tanto, estamos haciendo captación de nuevos socios colaboradores. Os invito, a los que ya no lo sois, que os hagáis socios de nuestra Asociación. La verdad es que la cuota es muy pequeña, son 15 euros al año, y a nosotros, sin embargo, esos granitos de arena nos suponen una buena ayuda. También tendréis los papeles para inscribiros en la Asociación ahí. Dos cosas de nuestra expansión fuera de la ciudad de Badajoz, que ya en Badajoz, bueno, pues es como una institución en la inauguración de este evento. En Mollina, vosotros sabéis que en el año, si no recordáis, en el año 2019 hicimos un Belén monumental a petición del Museo Internacional de Arte Belénístico de Mollina para hacer un Belén, que ellos no dieron las medidas, por eso era un Belén de más pequeño formato, y si les parecía que tenía una categoría artística suficiente, se lo llevaban al museo. Vino a la inauguración el director artístico de Mollina, le pareció que tenía esa categoría y se lo llevaron. Entonces, bueno, para ponerlo ya en su sitio, este verano José Luis y yo hemos estado un fin de semana allí en Mollina para ajustarlo y prepararlo, y ya está puesto en la urna. Así que os invito a que visitéis el museo, porque es un honor para nosotros que la ciudad de Badajoz y la Asociación Belénista de Badajoz estén allí representadas. La verdad es que nuestra asociación ha ido creciendo, creciendo, y ya en España y fuera de España tenemos un gran renombre. De tal manera que una primicia que os quiero comunicar, que no lo sabe mucha gente, poca, lo sabe. Nos han solicitado de la Asociación Pesebrista de Medellín, de Colombia, nos ha solicitado que vayamos el año que viene a Colombia dos personas de esta asociación, junto con otras dos personas de la Asociación Belénista de Sevilla y otras dos personas de la Asociación Belénista de Fuente Álamo de Murcia, para hacer allí un congreso internacional de belenismo. Iremos allí a enseñar lo que nosotros hacemos aquí, porque ellos están empezando. Bueno, yo creo que ya no me voy a enrollar más. Solamente deciros que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la exposición os guste, que la disfrutéis, porque esa es nuestra recompensa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.